¡No! 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 ¿Qué pasó? Cuéntenos aquí. ¿Usted vio la falta? Sí, la falta. ¿Tuvo fuerte? Sí. ¿Aprarato? ¿Se le quebró del asfalto? Si un jugo se le pegó la caída. ¡Ya! ¡No! ¿Este había echado tu poro? ¡Ah! ¡Ya! ¡Y yo papi! No, grabaste perdido. No pasa nada. ¿Como? Las manos yo no faltaba alguien, mire, pero no he grabado. Se ve que si viene a agarrar y no. ¿Qué pasa hablando de estos tropos? Aquí no hay censura. ¿Por qué se pelearon o empatar?